30 días de oración a la reina del cielo devoción a la virgen a lo largo del mes de mayo iniciamos con una hermosa oración que le regalamos desde nuestro corazón oh María, oh Dulcísima, oh Dueña mía vengo a entregarte lo poco que poseo yo pues solo tuyo soy para que lo pongas en oblación ante el trono de nuestro Señor te doy mi voluntad para que no exista más y sea siempre la voluntad del Padre Celestial flor del 23 de mayo María la alegría del Pentecostés meditación el gran día del Pentecostés llegó y el Espíritu Divino descendió cubriendo a todos con el fuego del amor y la purificación de dones los llenó y María, llena de alegría, dio a los discípulos de su Divino Hijo así bendecidos espiritual alegría debe tener toda alma cuando vea descender gracias del cielo sobre sus hermanos anticipando para gloria de Dios y bien de la Iglesia la gran fiesta oración oh Virgen Santa madre de alabanza que descienda sobre todos tus hijos el Espíritu Divino para que seamos guiados por él y veamos al Rey amén ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María tu amadísima esposa ven ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María tu amadísima esposa ven ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María tu amadísima esposa ven decena del Santo Rosario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Florecilla para este día Invocar a través del Inmaculado Corazón de María Esposa del Espíritu Divino la venida del Santo Espíritu sobre nosotros Corazón A Amén 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 Gracias por ver el video.